¡Hombre del río! Manos cansadas de tirones, redes vacías De tiempos idos no volverán Aquel hermano que desde chango Corre con vos, muere en tus brazos De arena y piedra a su corazón Tal vez tus hijos como leyenda Conocerán a aquel día De sus entrañas te daba el pan ¡Hombre del río! Manos cansadas de tirones, redes vacías De tiempos idos no volverán Flora la tierra, lágrimas secas No encontrarán culpable alguno Solo cenizas de arena y sal Se desvanece Rota esperanza De regresar cuando en tus aguas Mis sueños blancos se mojen más Danza y rituales Sala la tristeza de tus hermidos, venas secas Pide que vuelvas a renacer Hombre del río Hombre del río Manos cansadas de tirones, redes vacías De tiempos idos no volverán ¡Gracias! 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 ¡Gracias!